Hoy las aventuras de Chío, la patrulla conoce a Blu y lo salva del T-Rex. Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios, te saludaremos en los próximos vídeos. Hoy hace un día fantástico para pasear por el bosque. ¡Guau! ¿Qué es aquello que se ve allí? ¿Qué es esto? Creo que es un huevo de... ¡Es un huevo de dinosaurio! ¡Y se está rompiendo! ¡Uy, qué mono! Mirad, ya sale el pequeñín. ¿Qué vamos a hacer? No podemos dejarlo aquí. Lo llevaremos al centro de mando y lo cuidaremos. ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡Un T-Rex! Ya verás que contento se pondrá Raider en cuanto lo vea. ¡Es chugísimo! Parece que ya viene la patrulla. ¿Qué habéis traído? Hemos encontrado este dino y lo vamos a cuidar. ¡Estáis locos! No es una mascota. ¡Es un dinosaurio! ¡No! ¡Pobrecito! No podemos dejarlo solo. ¿Se morirá? Está bien. Le cuidaremos. ¡Bien! ¡Madre mía! Con este ya lleva diez biberones. ¡Qué bestia! Pues creo que quiere más. ¡Mirad cómo juega con sus amiguitos! ¡Qué bien se lo están pasando! ¡Qué felices! ¡Le encanta jugar! ¡Ay! ¡Se nos ha hecho grande esta Blue! ¡Ha crecido! ¡Un T-Rex! ¡Y se ha hecho grande! ¿Qué quieres Blue? ¿Que te tiremos el palito? ¡Patrulla! ¡Ha llamado a la alcaldesa Woodway! ¡Ha aparecido un dino enorme en Bahía Aventura! ¡Uf! ¡Lo está destrozando todo y se está comiendo toda la comida! ¡No hay misión imposible para la patrulla canina! ¡Tenemos que tenderle una trampa! ¡Pero cómo! ¡Le pondremos un trozo de carne! ¡Y cuando vaya a comérselo, ¡zas! ¡Le atraparemos con la red! ¡Ya está! ¡El T-Rex no se podrá resistir a este pollo asado! ¡Escondámonos! ¡Viene por allí! ¡Corre! ¿Cómo es posible? ¡No ha visto la carne! ¿Qué ha podido pasar? ¡Ya lo entiendo! ¡Es un T-Rex y no ve bien! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Si no se mueve, no lo ve! ¡Ya sé! ¡Cogeré el trozo de carne, correré y le llevaré hacia la trampa! ¡Pero eso es muy peligroso! ¡No os preocupéis! ¡Saldrá bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Tino! ¡Mira qué tengo! ¡Este pollo está muy rico! ¡Ya viene Marshall! ¡Corre! ¡Cuidado, Marshall! ¡Cuidado! ¡Que te pille, Marshall! ¡Cuidado! ¡Marshall! ¡Pero tira el pollo! ¡Es verdad! ¡Si no tiro el pollo no dejará de perseguirme! ¡Venga! ¡Fuera, pollo! ¡Vamos! ¡Tenemos que salvar a Marshall! ¡Es Blue! ¡Pero dónde va! ¡Blue ha mordido al T-Rex! ¡El T-Rex ha soltado a Marshall! ¡Patrulla! ¡Blue está trayendo al T-Rex a la trampa! ¡Vamos! ¡Venga, patrulla! ¡Ahora! ¡Que no escape! ¡Bien! 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 ¡Viva por la patrulla! ¡Viva por Blue! ¡Marshall! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estoy muy bien! ¡Gracias a Blue! ¡Qué guay! Hoy las aventuras de Chia la patrulla nos trata a Blue Si nos dejas tu nombre y país en los comentarios te saludaremos en los próximos vídeos ¡Patrulla! Me acaba de llamar la alcaldesa Goodway Dice que hay un cazador furtivo rondando Valle Aventura ¿Y qué hace aquí? No lo sabemos pero seguro que nada bueno Me he enterado que aquí en Valle Aventura hay un velociraptor Este sitio es fantástico para acabar una trampa Así cuando pase por aquí ¡ZAS! ¡Le podré tirar la red! ¡Ha puesto una red de un pollo! Creo que ya viene ¡Ahora! ¡Ha sido demasiado rápido! Tendré que pensar otra cosa ¡Na, na, 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 na! ¡Eh, cazador! ¿Qué haces aquí? He venido a estudiar los pájaros ¿Seguro? ¿Vosotros qué creéis? ¡Que no! Está bien, cazador pero no queremos problemas ¡No, no, claro! ¡No, no! Tengo que pensar otra manera para atrapar ese velociraptor ¡Ya está! Convertiré esta tierra en barro y así cuando pase el velociraptor podré atraparle ¡Agua va! Así, así Bien mojadito que se haga barro Así cuando pase por aquí quedará atrapado y lo podré pillar ¡Muy bien! Así, así ¡Más, más agua! ¡Más agua! ¡Wow! Esto está quedando fantástico Aquí seguro Seguro que no puede salir ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Perfecto! Creo que ya viene ¡Oh, oh! ¡Pobre Blue! ¡No puede salir! ¡Venga Blue, tú puedes! ¡Blue, Blue, Blue, Blue! ¡Bien! Este velociraptor es muy fuerte Ha logrado salir del fango Tendré que pensar otra cosa ¡Cuánto barro hay aquí! ¡Qué raro! ¡Si no ha llovido! Esto debe ser algo del cazador Creo que tendremos que vigilarle ¡Sí! Ya lo tengo Con este aparato que imita el sonido de un velociraptor le atraeré y después le llevaré hacia el precipicio ¡Apesito! ¡Qué linda que es esta Blue! ¿Qué ha sido eso? ¡Mirad a Blue! ¿Qué le pasa? ¡Ya la tengo! ¡Pobre Blue! ¡Ha caído el precipicio! ¿Cómo va a salir? ¡Es imposible! ¡Tu cabeza va a quedar preciosa en mi chimenea! ¡Qué malo! ¡Alto! ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? ¡Yo nada! ¡No nos fiamos de ti! ¡Estás tramando algo! ¡Chicos! ¡Tiene nuestra Blue! ¡Mirad allá abajo! ¡Así que has venido a cazar a nuestra Blue! ¡Pues el que va a ir a la jaula vas a ser tú! ¡Así aprenderás! ¡De aquí, derechito a la cárcel! ¡Bien! ¡Chicos! ¿Cómo sacamos a Blue de allá abajo? ¡Con un gancho! ¡Vamos a probar! ¡Allá va! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Porque no sabe! ¡No sabe cogerse! ¡Tendremos que probar con otra cosa! ¡Con una cadena! ¡Vamos a probar con la cadena! ¡A ver! ¡Ay! ¡Es corta! ¡No sirve! ¡Una escalera! ¡Ay! ¡Sí! ¡Tenemos una escalera! ¡Uy! ¡Pero creo que también es pequeñita! ¡A ver! ¡Uy! ¡Qué va! ¡No llega! ¡Es imposible! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos a probar con este! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! 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 ¿Qué hacemos, chicos? ¡El helicóptero! ¡Es verdad! ¡Iré a buscarlo! ¡Aquí vamos! ¡Venga! ¡Blue! ¡Cuidado! ¡Aquí vamos! ¡Agárrate, Blue! ¡Venga, Blue! ¡Venga, Blue! ¡Aquí va! ¡Muy bien! ¡Mi bien! ¡Luuu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mi bien! ¡Ja, ja, ja, ja!